No sé qué te han dicho Pero algo yo sí te digo Estoy enamorado como nunca antes existí Tú sabes cuánto te quiero Y la verdad es te necesito Eres la estrella que me guía En pleno mar adentro Y la verdad es te deseo Eres el pan de cada día Para este cuerpo adentro No sé qué te han dicho Pero algo yo sí te digo Estoy enamorado como nunca antes Y es de ti Tú sabes cuánto te quiero Y la verdad es te necesito Eres la estrella que me guía En pleno mar adentro Y la verdad es te deseo Eres el pan de cada día Para este cuerpo adentro Eres la estrella que me guía Eres la estrella que me guía En pleno mar adentro Eres la estrella que me guía Estoy de ti sediento Eres la estrella que me guía Eres la estrella que me guía Gracias.